A vuelta de publicidad seguimos aquí en el vértice ya en la segunda parte y en el tiempo de opinión acompañándome esta noche aquí en el programa Luis Torres. ¿Qué tal Luis? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenido y sobreviviendo a las fiestas del patrón, ¿no? Pues si en ello estamos, intentando sobrevivir a todo lo que hemos preparado en honor a uno de los símbolos de la ciudad. Vaya, vaya que sí. Bueno, la voz se te nota un poquito tomada, pero bueno, también imagino que es normal. Tenemos aquí al doctor Leoncio Collado que te puede dar algún consejo. ¿Qué tal Leoncio? Buenas noches. Algo haremos. Buenas noches. Sí, algo para aclarar la voz, ¿no? Yo creo que merece la pena la fiesta el esfuerzo que Luis está haciendo y que lo agradecen en Lorca y la otra noche en Vera. Sí, claro. En Vera, que teníamos allí, yo estoy en la comisión del quinto centenario del terremoto de Vera y venían los medievales de Vera del desfile de embajadores de Lorca y iban hablando maravillas. Que por cierto, hubo otra actividad allí medieval coincidiendo con el quinto centenario, ¿no? Muy bien. Pues estupendo y también me acompaña esta noche Marisol Morente. ¿Qué tal Marisol? Buenas noches. Hola, buenas noches. Viendo las fiestas patronales también. Comentaba antes que efectivamente se había quedado afónico, al día siguiente yo lo oí, pero que es un buen exponente de lo que es una sociedad que se mueve y él lleva ahí una parte importante de actividad que lógicamente repercute en el organismo, pero yo pienso que para bueno al final. Claro. Bueno, no se trata esto ni muchísimo menos de una entrevista, sino pues eso, de un coloquio, un intercambio de opiniones, pero me van a permitir que le haga una pregunta a Luis. ¿Se están viendo este año, o me da a mí esa impresión, se están viendo los frutos de todo el tiempo que llevas en la presidencia de la Federación y ahora se empiezan a recoger esos frutos? Pues eso es lo que parece, sin ánimo de pecar, de vanidad, pero ciertamente yo soy consciente o al menos es lo que percibimos todos los miembros de la institución y así nos manifestábamos antes de ayer en la Junta de Gobierno y además de hecho viniendo para el programa, pues cuando te paran personas que no conoces pero te felicitan, ciertamente yo creo que eso es algo bastante llamativo, ¿no? Es para remarcarlo, porque te felicita gente que tú conozcas, pues bueno, pero gente que no te conoce de nada, que te paren y dice, oiga, le quiero felicitar por el trabajo realizado, pues la verdad es que ahí dice uno, bueno, esta persona no me conoce de nada, no tiene por qué pararme y felicitarme. Creo que sinceramente se ha trabajado mucho durante estos últimos 12 años que llevo en la presidencia y no es un trabajo mío solo, ciertamente es de todos y cada uno de los que integramos la institución y hay que, esas felicitaciones siempre se las hago participar de todos los demás y de hecho son de todos y cada uno de los integrantes, porque incluso de aquellos que me han puesto la zancadilla durante todo este tiempo, porque han sido bastantes, también lo han sabido, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto, pero también se los tengo que agradecer porque también han servido para hacer llamada la atención sobre algunas cuestiones que posiblemente ellos no entendían o que entendían de una manera diferente a como yo las entendía, para luego llegar a un punto más intermedio, como diría Aristóteles, que es donde estaba la virtud, y conseguí finalmente lo que era el objetivo que estaba fragándose ya y consiguiéndose en la actualidad en el año 2018. La verdad que hay mucha gente que ya me dice claramente, lejos están a asociar los amores cristianos a actitudes poco edificantes. Ahora San Clemente, me decía incluso anoche una persona, San Clemente está asociado a la cultura, a la historia de la ciudad, a la época medieval de la ciudad y eso ciertamente es algo que tú has conseguido en los últimos años. Bueno, lo he conseguido yo porque yo he hecho la cabeza visible, pero ciertamente hay un grupo de personas que me han apoyado en este proyecto. Y bueno, pues yo me alegro. Yo quiero que la gente asocie San Clemente con la historia, con el riquísimo pasado medieval de la ciudad de Lorca. Porque a fin de cuentas es de lo que nos podemos sentir todos y cada uno de los lorquinos orgullosos, porque a los lorquinos en aquella época lo pasaron muy mal. Lo pasaron bien y lo pasaron muy mal. Era una zona de frontera y la zona de frontera es verdad que era una zona de frontera laxa, ¿no? Pero aún así había sus peligros y esos peligros estaban recogidos y reconocidos en el hecho que los reyes castellanos principalmente otorgaban muchos privilegios a la ciudad de Lorca. Si no iban más lejos, yo destacaría solo, posiblemente uno que le gustaría mucho a los ciudadanos de ahora. No pagábamos impuestos los lorquinos. Estaría bien que hubiéramos recuperado ese privilegio, sinceramente. Estaría bien haberlo mantenido, ¿verdad? ¿Veis qué buen exponente de que reconozca y nos retrotraiga a la historia? Hombre, si en Cataluña lo hicieran, venían como hace 800 años, en la foto de la batalla de la nava de Tolosa. No estaba la región de Cataluña, no se veía. Deberían repasarse. Sí, pero eso no se acuerdan. Deberían repasarlo. De esas cosas no se acuerdan. En fin, Luis, yo imagino que en algún momento de la historia de Lorca será nombrado, bueno, pues con esas distinciones que otorga el ayuntamiento coincidiendo con la festividad del patrón. Imagino, imagino que algún día, yo estoy casi seguro de que así será. Pero bueno, a quienes sí distinguen este año son a otra serie de personas y entidades que es importante también que esto se haga. ¿No, Leoncio? Sí, sí, no cabe duda. Y además es una cita anual que todos esperamos y que además siempre yo creo que se acierta en todo, ¿no? Porque está muy currado y muy trabajado en la historia de Lorca cada una de las distinciones que se suelen otorgar en estas fechas. En este caso, y tú que has estado presidiendo precisamente el Pleno Municipal como alcalde, ¿de qué manera se eligen? Esto se suele, vamos a ver, se llega bien por propuestas que llegan a la Comisión de Gobierno, bien por propuestas de grupos políticos, bien por propuestas de colectivos. Y en algunas ocasiones, pues hay una observancia histórica que a veces hay premios que están casi cantados por la relevancia social y la proyección en el municipio que han tenido. Yo estoy seguro que en su momento Luis y su equipo deben ser premiados, ¿no? Y en esto que ha dicho, ¿no? El tema de la festividad de moros cristianos y judíos, la evolución y luego las profundas raíces culturales, no ya cayendo en lo fácil del folclorismo histórico y de lo que es el fiestorro cuando llega a un tal, sino que cada año vemos un salto cualitativo de categoría en una fiesta, evidentemente, que tiene unas raíces culturales, pero que no lleva tantos cientos de años la fiesta, ¿no? Que es nuestra Semana Santa y hay otras festividades que son más señeras, pero moros cristianos y judíos está cogiendo en Lorca algo absolutamente singular en cuanto a su celebración, en cuanto a los signos y a la expresión estética y de raíces que tiene. Y yo quiero felicitar a Luis y a su equipo, ¿eh? Fantástico, ¿no? Esta mañana el detalle mismo de ya ir por las calles y ver esa nueva decoración que tiene el mercado medieval. En las calles, dices, aquí hay clase en el tema de distinción de imagen, ¿no? Muy bien. Bueno. El Chile también ha sido muy bonito porque se han estrenado esas luces que le han dado una vistosidad increíble a la avenida. Ha sido un gozo verlo todo expuesto en marcha con esa eficacia y aprovecho también para felicitar a estas personas que van a ser distinguidas porque si sientes la misma emoción que yo sentí el año pasado, que tuve la suerte de tener esa distinción, pues van a sentir una emoción indescriptible porque aquí cabe, como ha dicho Leóncio, muchas cosas. Puede ser una persona que ha hecho algo muy notable y puede ser que otras en las que yo me considero que hago muchas cosas pequeñitas, pero muchas, y al final la propiedad conmutativa cuenta. Entonces, muchos años. Entonces, pues parece ser que sumando eso también piensa alguien que, bueno, pues hay que dar esa gratificación. Y yo, pues enhorabuena a los que la van a recibir, que seguro que van a redoblar su cariño hacia esta ciudad. Claro. En el caso de este año, además, sí se coincide que hay, bueno, pues nombramientos o distinciones póstumas, que siempre da un poco de pena, ¿no? Que da pena de que sean esas distinciones póstumas y que no hayan sido en vida de estas personas. Qué orgullo para su familia. Hombre, sí, evidentemente. Ese es el problema que nosotros tuvimos este año justamente con uno de los reyes Niclavi que hemos otorgado este año en la celebración. Has aplaudido, ¿eh? Sí, después me ha aplaudido, ciertamente, porque Andrés Barnés. Y lloramos, y lloramos. Su señoría Andrés Barnés Sánchez Fortú, que era un lorquino que, ciertamente, hay que tener en cuenta que ha trabajado para la Casa Real, para la Rey Juan Carlos, para la Rey Felipe, para otras casas reales europeas, que ha trabajado para todas las cofradías de la Semana Santa de Lorca, que ha trabajado, por supuesto, para San Clemente, que era un ferviente defensor de las fiestas de San Clemente. Y la verdad es que yo lo pasé bastante mal, porque, de hecho, me emocioné en el acto del pregón. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Es de ser bien nacido ser agradecido, ¿no? Eso yo creo que, realmente, nosotros, la federación, lo hemos hecho con Andrés Barnés y con los otros homenajeados que lo hicimos el pasado viernes. Y el Ayuntamiento de Lorca, en representación de todo el pueblo de Lorca, lo va a hacer a estas personas en el día de mañana, en ese acto institucional anual que realiza el Ayuntamiento en el Teatro de Guerra. La verdad es que todos y cada uno son merecedores y acreedores de esas distinciones que se les otorga. Y creo que, sinceramente, eso es también un aliciente para seguir trabajando para aquellas personas que están luchando. Porque, a final de cuentas, algunas veces hay muchas... Y lo digo porque todo el que está frente a un colectivo o incluso que trabaja de un modo anónimo le gusta que le reconozcan su trabajo, sobre todo cuando ese trabajo está realizado de modo desinteresado. Por tanto, los que son, por razones desinteresadas, o incluso otros que tienen, por el trabajo que han realizado, en el sentido de darle lustre a la ciudad. Entonces, pues, la verdad es que mañana hay que estar ahí apoyando y celebrando con esos homenajeados, pues, esas distinciones que otorga el Pleno Ayuntamiento de Lorca a esas personas y a esos distinguidos. Por tanto, lamentablemente algunos no lo podrán recibir en vida, pero claro, como bien ha dicho Marisol, alegría también de sus familiares, aunque ellos le conlleven emocionarse y también, pues, que le afloreven los sentimientos de añoranza propios de la situación. Se emocionan, ¿eh? Yo el año pasado tenía al lado a una de las hijas del doctor Barranco y yo creí que no iba a poder recogerlo porque yo oía el palpitar de su corazón desde el lado. O sea, era una cosa terrible cómo estaba emocionada y no es para menos, no es para menos. Desde luego que sí, bueno, pues vaya desde aquí nuestra enhorabuena a todos los galardonados y distinguidos que, bueno, pues ya se sabe, evidentemente, quiénes son. En fin, bueno, pues al hilo de la festividad del patrón y enlazando con otro tema, un tema que además a Leoncio le gusta particularmente, le gusta mucho, como es el turismo. Evidentemente, la festividad del patrón, tal y como se está concibiendo por parte de la federación, resulta ya, de hecho, un atractivo importante turísticamente. Realmente, imagino que irá a mucho más, es decir, cuando esa muralla esté en pleno funcionamiento, cuando esa iglesia de Santa María esté en pleno funcionamiento, etcétera, etcétera, van a ser más polos de atracción para el turismo. La sinagoga se vuelve a poner de moda, digamos, últimamente, en los últimos tiempos. Tenemos ese convento de la Virgen de las Huertas que, bueno, ya se han marchado los franciscanos. ¿Qué se va a hacer con él? ¿Qué hay debajo del santuario? En fin, que tenemos muchas perspectivas muy interesantes para el tema turístico, ¿no? Sin duda, sin duda. Luis sabe que en la época que yo estuve en turismo, que además yo estaba totalmente enganchado con la integración de la movida de moros cristianos y judíos con nuestro logotipo, para mí el más bonito que hemos tenido, que es Lorca Taller del Tiempo. Lorca es la ciudad del sol, en Lorca lo bordamos y bordamos de cine, pero Lorca Taller del Tiempo, sin duda, y la movida cultural y de raíces históricas de moros cristianos y judíos, y más ahora con el sesgo que está tomando, yo soñaba con cávilas y menadas y escenificaciones y teatralizaciones cada vez más singulares del castillo de Lorca y con todo lo que está desarrollando la Asociación Festivo Cultural. Sin duda, es un atractivo festivo y cultural y turístico para todo el año para Lorca, porque es que el escenario está ahí, el escenario patrimonialmente cada vez está más recuperado. El terremoto nos ha ayudado también a recuperar mucho patrimonio, y sin duda hay zonas de Lorca donde te transportas a la Edad Media y a aquella historia, y en eso moros cristianos y judíos y la asociación que impulsa Luis, y que además, yo le digo que no la deje nunca, que lo reelijan de forma continua y permanente, porque yo creo que además está todo el año soñando cómo puede hacer cada vez mejor y más bonito nuestra ciudad. Estamos viendo esas imágenes de los yacimientos que siguen apareciendo en torno a lo que es la sinagoga, y evidentemente ahí puede haber mucha tela que cortar respecto a esa cultura judía y hacer que Lorca sea todo un enclave importantísimo para los judíos a nivel mundial. Más opiniones con respecto a todos estos atractivos turísticos que puede ofrecer nuestra ciudad, pero que yo sigo insistiendo, no sé si nos los terminamos de creer en Lorca. Pues tenemos que reconocer y asumir que Lorca tiene un patrimonio excepcional en relación con cualquier ciudad media como es la nuestra, y hasta que no tomemos conciencia de eso y digamos, ¿somos lo que somos? Pues no parece que se nos vea excesivamente. Salen fuera las procesiones, salen fuera ciertas cosas, pero deberían salir muchas más cosas, y sobre todo deberían entrar muchas más cosas. Entonces, algo falta, como siempre falta algo, siempre hay tarea emprendida, siempre hay proyectos, y bueno, creo que ya va siendo hora que se vayan viendo resultados de esos proyectos que se toma todo el mundo, la sociedad, el gobierno, si estamos de acuerdo en todo. Lorca tiene un patrimonio excepcional y debe de estar mostrándose permanentemente al mundo, independientemente de que se genere economía con el turismo. Es que es nuestra obligación, porque es arte. Pero llegará el día en que veamos, como ocurre en otras ciudades muy turísticas, que veamos grupos y grupos de gente, de personas, de turistas, que van tras una banderita, el guía que va dirigiendo y que va mostrando. Eso llegaremos a verlo en Lorca algún día, porque es verdad que hay cantidad de ciudades muy turísticas que todo eso lo están viendo a diario durante los 365 días del año, y nosotros aquí de vez en cuando vemos algún grupo, pero así como muy suelto. Es decir, yo creo que nos hace falta todavía mucho recorrido para poder ver eso. Vamos a ver. Yo voy a decir varias cosas al respecto. Para que nos creamos realmente los Lorquinos, lo que tenemos, en primer lugar, tenemos un error educacional, por decirlo en un modo. Muchas veces desprestigiamos lo que tenemos en la propia ciudad. No somos conscientes muchas veces del poder de la palabra. Lo comentaba en otros medios de comunicación, en el tracto del pregón yo hablé de la Catedral de Lorca. Los Lorquinos, ¿por qué no la llamamos la Catedral? ¿Quién nos impide decir la Catedral de Lorca? Si fue concebida y creada para ser la Catedral de Lorca, San Patricio. Esa es su estructura. Es que, vamos a ver, hay una burla de elección de Clemente VII, Papa Medici, ni más ni menos de un Papa Medici, con el renombre que lleva esa familia a nivel histórico e internacional. Es decir, un Papa Medici otorga la burla de elección de la futura Catedral de Lorca a la vocación de San Patricio, gracias a que su secretario personal era Lorquino. ¿Por qué no le damos su valor? Es decir, es que la Iglesia dice que es la hora de la Iglesia parroquia. Vale, de acuerdo que la Iglesia tiene lo que quiera decir, pero los Lorquinos son un libro de decir la Catedral de Lorca. Porque si nosotros le damos valor, y con el poder la palabra que supone los Lorquinos decir la Catedral de Lorca, o si no quieren decir la Catedral, la colegiata, pero eso es colegiata, eso demuestra realmente el claro desprestigio que le damos y devalorizamos el propio valor que pueda tener ese buque insigne que supone ese monumento de primera orden que tenemos en la Plaza de España. Entonces, yo creo, en ese tema tenemos que ser más conscientes los Lorquinos que tenemos que defender lo que tenemos. Si dice, es que el San Patricio en una catedral, digo yo, no, desde el punto de vista de la Iglesia, cierto, tiene razón, pero desde el punto de vista de su origen y del para qué se hizo o se construyó con el dinero del Consejo de Lorca, que se la pagó el Ayuntamiento de Lorca. Y su propia fisonomía. Es decir, claro. Dice, es la catedral, y yo como Lorquinos la siento como catedral. Y ahí empezaríamos a creernos y a forjar, digamos, un pueblo de atracción. Eso es el primer aspecto. Segundo, tenemos que educar a los más pequeños en los valores y esencias de lo que es el patrimonio histórico y, en este caso, medieval. Para eso, nosotros ayer hemos hecho una publicación que es el primer cuaderno didáctico del Ciufro, del Museo de la Frontera, en el que es un libro de colorear para los más pequeños, en el que es la aventura de Espolín, en este caso, la fiesta de San Clemente, en el que aparece Espolín vestido de rabino, aparece Espolín vestido de árabe, de musulmán, aparece Espolín vestido de caballero, y se va narrando. Espolín está entre las ovejas, y Espolín está haciéndose una selfie con el santo patrón de la ciudad. Y todo eso para que, en inglés y en español, evidentemente, pues se vaya adentrando y conociendo lo que es el patrimonio y el pasado de esta gloriosa ciudad. Algunos dirán, dice, ¿estás loco? No, seamos conscientes. Si nosotros queremos que Lorca sea turística, en primer lugar, tendremos que creérnoslo nosotros. Y si no nos lo creemos nosotros, vamos poco a hacer. Y luego, también hay una cosa que me llamaba mucho la atención, y en una reunión recientemente con Hostelor, me decía, es que nosotros, nuestro objetivo es desestacionalizar. Aquí tenemos un problema en esta ciudad de que lo enfocamos todos a una semana al año. Oigan ustedes, yo, puede ser que sea muy burro con lo que voy a decir, pero, señores, vivimos 365 días al año. Vivimos y necesitamos al vivir, comer, dormir, beber, todos los días. Pero no puedo estar pensando solo en 10 días a la semana, que supone la semana santa. Y el resto del año, no. Y lo digo porque, gracias a Dios, y yo me alegro muchísimo, sobre todo, del efecto que está ocurriendo con San Clemente, a raíz del desfile de la semana pasada, o del pasado pasado, para ser más precisos, que hay mucha gente que ya se está dando cuenta que posiblemente es hora de que nos demos cuenta de que hay que abrir más, hacer una mayor amplitud de mira de lo que necesita esta ciudad. Y debemos sentarnos todos los agentes para conseguir unos objetivos, unos objetivos turísticos. Pero no solo una semana al año, sino durante todo el año, para que genere riqueza a todos y cada uno de los ciudadanos de esta ciudad. En el que, por ejemplo, el que pretenda invertir en un hotel en esta ciudad, no piense, voy a tener solo el 100% de la venta, tres, cuatro días al año. No, necesita que haya más. Y eso se une. Semana Santa, San Clemente, la feria, la feria chica. Que, por cierto, no está declarada la feria chica ni de interés turístico regional. Que esto ya es pasmoso. Ni de interés turístico regional está declarada la feria chica del Orca. Con todas las consecuencias históricas que tiene, también. Y es pasmoso. Nosotros estamos pretendiendo la declaración turística nacional. Y ese turismo de congreso que también se cree implementar desde IFELOR. Pero tendríamos que sentarnos todos los agentes y participantes de todas esas colectivas. Pero no, no, parece que hay, bueno, tengo que reconocer, esas cosas así, parece que con el nuevo alcalde hay una cierta intención de canalizar toda esa situación. Es que te estoy viendo un tanto enfadado con esta situación, no sé. No, no es que esté enfadado, no es que esté enfadado. Estoy más bien indignado. Porque muchas veces, es que esto, en mis 12 años lo he sufrido bastante. En el sentido siguiente, a mí me decían, es que estás loco. Aquí Lorca es nada más que Semana Santa. Digo, vamos a ver. Lorca tiene una pasión, es la Semana Santa. Pero Lorca tiene una historia. Si es más nuestro que nuestra historia, no va a haber nada. Porque aquí ni Cleopatra ni Marco Antonio estuvieron. Ahora, muchos rayes se estuvieron aquí en Lorca, o al menos se dirigieron a ella directamente, porque hay documentos que así se refieren. O sea que, háblame de lo nuestro. Lo nuestro es nuestra historia, es nuestro pasado. ¿Quién estuvo aquí? O al menos se preocupó por nosotros, de alguna manera. Y entonces me decían, dice que tú lo que pretendes es hacer unos cartageneses romanos. Digo, ¿y qué han conseguido cartageneses romanos? Lo crearon también hace poco. Realmente poco. Tiene menos años que incluso la Federación San Clemente. Y es un pueblo de atracción turística de primer orden. Además, con una fiesta sui generis que solo se puede dar en Cartagena. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros desde la Federación? Yo le puse a mi gente lo que yo quería cuando yo llegué a la presidencia. Yo abolí mori cristianos en 2007, ante el presidente de Ramón Lívar Cárcel, de la Comunidad Autónoma, que era pregonero ese año, en el 2007. Y abolí los mori cristianos. Lo dije directamente ahí delante de San Clemente. En este día se abole el mori cristiano y se convierte en Lorca ciudad de frontera. Musulmanes, judíos y cristianos. Porque se incorporaba la cultura judía. Y lo que se pretende es contar la historia medieval de la ciudad. Y es lo que hemos estado consiguiendo, o intentado conseguir, y parece que ya la gente tiene conciencia de ello. Por tanto, no estamos haciendo nada que se pretenda hacer en contra de los intereses de la Lorca. Queremos aportar. Y creo que los lorquinos ya, los ciudadanos de aquí, lo tienen claro. A ver, más... Bueno, yo creo que Luis hoy viene sembrado. Está en su salsa y además lo domina el tema. Todo debe de obedecer. A nadie le regalan nunca nada. Y a los lorquinos y a Lorca nadie le ha regalado nada. A Lorca siempre cuesta todo un esfuerzo máximo. Yo no sé si es por la situación geográfica, por la falta de comunicaciones en otros tiempos, pero esta zona del levante español, especialmente, nadie le ha regalado nada. Todo debe obedecer siempre a una estrategia planificada, profunda, seria y sostenida en el tiempo. La clave, la da Luis, pedagogía, educación desde la base, desde los colegios, desde las familias, desde los institutos. La historia y la pedagogía de nuestra historia debe impregnar de forma continua y permanente. Y, cómo no, con el aprovechamiento turístico, hostelero y comercial, que tiene todo un proyecto histórico que se pone en valor. Pedagogía, publicidad y tal. Poner en valor el patrimonio, que cada vez está mejor puesto en valor, y más después de los últimos acontecimientos desgraciados del terremoto, se ha aprovechado para recuperar una cantidad de patrimonio enorme. Pero eso no debe, la acción de marketing y de publicidad, no puede ser, ahora voy a este sitio, ahora hago esta acción, dentro de un año haré no sé qué. No, debe obedecer a una estrategia. Ya sabéis que yo hay tres palabras que digo siempre. Publicidad, publicidad y publicidad. Hay que invertir de forma continua y permanente. Promocionar una ciudad y promocionar su historia no es tirar el dinero. Es que a veces pensamos que hacer promoción turística, o es que vas a una feria, o es que gastas en una revista, o es que haces una acción en una televisión, en una radio, y no es algo que compras, sino que es una acción que conforme se consume, se pierde. Y si pasan tres meses y no has hablado de esa acción promocional, ya nadie se acuerda de esa ciudad. Promoción continua y permanente y sostenida. Y luego lo que están haciendo moros cristianos y judíos o Lorca Ciudad de Frontera es la búsqueda de la calidad. Calidad. Porque en el mercado turístico hay una competencia brutal. Brutal. Aunque nosotros, aunque por Lorca pasa un río importantísimo, que es la autopista, la A7, es ya casi más importante que el Guadalentín, porque pasan veintitantos mil coches diarios por ahí que pueden, que ven la ciudad, y que tenemos que poner dispositivos desde 300 kilómetros antes, para que todo el que vaya viajando por la autovía piense que hay un punto donde hay que parar. O a comer, o a ver un museo, o a ver tal, o a ver cual, o a vivir tal fiesta o tal, porque es sostenido la acción de publicidad. Así que, marketing, marketing, marketing. Marisol. Sí, pues yo quería que se han comentado cosas. Yo quiero decir algo que puede resultar algo extraño. Por ejemplo, yo es que ese término de ex, para mí, sin ser una palabra negativa, encierra una negatividad tremenda. Todo lo que lleva ex delante, expareja, excolegiata, es una degradación de algo. Eso debería quitarse. Ex alcalde, porque ex alcalde, tú has sido alcalde. Ahora no lo eres, pero siempre has tenido un alcalde. Yo, ¿por qué soy exdiputada? Yo he sido diputada. Los senadores no existen. Un exsenador no existe. El senador siempre es senador. Porque, o sea, ex es una palabra ya que degrada. Eso para empezar. Por tanto, nosotros no deberíamos tirarnos piedras sobre nuestro... Es nuestra colegiata. ¿Qué ex colegiata de qué? Entonces, y luego, es cierto que el turismo en Lorca tiene que ir a una diversificación. Y también debe ir a una especialización. Pero es que nosotros tenemos una Semana Santa. Que ahí es donde está el sui generis. Porque nosotros tenemos la Biblia y la pasión todos juntos. Habría sido mucho más difícil en Lorca hacer prosperar unos cartagineses y romanos, porque los tenemos los dos en uno. Y ellos los tenían separados. Cartagena tiene una pasión maravillosa, maravillosa. De California, o sea, todo esto que lo hacen de maravilla, pero solamente es religioso. Y luego han hecho ellos su apartado bíblico. Y por eso ha ido eso y ha fluido con mucha más rapidez. En Lorca hubiera costado más trabajo. Y luego también tenemos que decir y entonar el mea culpa, porque la competencia existe. Pero el que compitamos nosotros con nosotros mismos, me parece un error cras. Porque cualquier cosa que surja de la propia sociedad... Sí, ahí volvemos a lo que estaba diciendo Luis. No tiene por qué. Reunir a todas esas instituciones y demás. Sí, sí, a lo mejor tú en la cabalgata de Moro. O sea, sale un caballo con un traje de árabe y tal, y entonces de judío. Entonces, inmediatamente, como la Semana Santa, y ya estamos nosotros mismos comparándonos. Nosotros mismos. Nosotros mismos son diferentes. Sí, claro, ¿qué me vas a decir? Es que son cosas totalmente diferentes. ¿Qué me vas a decir? Lo son, pero es verdad lo que está diciendo Marisol. Lo son. Tenemos que luchar, pero tenemos que entender y descubrir el por qué esa resistencia, que las cosas cojan solidez en Lorca. Y ha costado mucho esfuerzo lograr lo que habéis logrado. Mucho, 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 mucho. Y ha habido que unirlo con la parte cultural que estaba más olvidada. Y eso, qué duda cabe que la habéis... Pues mira, ahora que nombras la cultura, me da pie a introducir otro tema, como es el de la cultura del agua. Esta misma tarde tenía lugar una conferencia interesantísima. Patrimonio hidráulico de Lorca, la cultura del agua, con nuestro hombre, nuestro Antonio Gil Orcina, que es una auténtica maravilla. Es un erudito, es un erudito en esto del agua, el patrimonio del agua, el patrimonio cultural del agua. Y es que es verdad que tanto esfuerzo, tanto trabajo nos cuesta el que aquí... Bueno, a nosotros no, es la naturaleza la que nos niega, digamos, el que aquí llueva y hace que la imaginación tenga que ponerse en marcha desde tiempos inmemoriales, pues para precisamente aprovechar ese agua que va cayendo, canalizarlo, regar y demás, porque de todos es sabido y claramente demostrado que nuestra tierra, lo que es nuestra tierra, sí da para unos cultivos absolutamente extraordinarios. Bueno, pues la cultura del agua que es importantísima. El Lorca está ahora mismo en un momento bastante doloroso, porque la noticia de, bueno, la cesión de 7,5 hectómetros cúbicos de agua, solamente para uso doméstico y cero para regadío, ha caído como un mazazo. La explotación del acueducto, del tajo, la comisión central del acueducto, como quiera que se llame el organismo de Cuenca, ha hecho al Lorca mucho daño, porque no sé si eso va a ocurrir, pero de momento está negado. Cero tras base para regadío. Y eso, por favor, eso tiene que ponernos, lógicamente, en un estado depresivo. Entonces, en fin, eso tiene que dársele la vuelta. Tiene que tenerse una garantía de tras base y la ley y aprobar que se cumpla en todos sus términos, porque si no la economía de Lorca se vendrá abajo, solamente compensarlo, no con que ocurra, solamente compensarlo. Algo con respecto al agua, Luis o Leoncio, o seguimos hacia adelante. Y bueno, pues podemos hablar también, entre otras cuestiones, que este próximo viernes, aquí en Lorca, es fiesta, pero coincide con un acontecimiento que, bueno, pues no sé si enmarcarlo en lo cultural, que más bien no, pero que es el tema comercial por excelencia que nos han introducido también los americanos. El famoso viernes negro, el Black Friday, que han decidido los comercios en general abrir. No todos, porque parece ser, si no estoy yo equivocado, alguna asociación de comerciantes, no sé si la del casco histórico precisamente, han dicho, mira, pues abrimos durante toda la semana de forma extraordinaria, pero respetamos la festividad del Patrón y ese día no abrimos. Pues en fin, también ahí ha habido una pequeña batalla. No sé, ¿qué opináis al respecto de todo esto? Pues que va a ser un viernes negro, estoy absolutamente convencido. Las tarjetas de crédito y los talonarios de cheque van a terminar achicharrados el viernes, porque hay una verdadera ola, es un tsunami, pero en todo el mundo, ¿no? En China, en Japón, en Estados Unidos, en todos sitios. Y aquí, como siempre estamos muy predispuestos a adquirir costumbres ajenas, estoy seguro que va a ser un buen día para el comercio, eso seguro. Para los centros comerciales, terrible. Evidentemente, los ritmos de los grandes centros comerciales están transformando un poco las costumbres del comercio local y hay que adaptarse, porque si no los tsunamis te llevan por delante, ¿no? Y está claro que el negocio que nos abre, nos vende. Yo creo que dentro de que hay que respetar la logística que tenga el casco histórico, el centro, pero que hoy ya no para nadie en ningún sitio. Hoy va sábado, domingo, lunes, martes, todo. Se produce el evento del consumo, está metido hasta en el tuétano de la gente y la gente va a centros comerciales, a cascos históricos y demás. Esta mañana me he dado una vuelta por el centro de la ciudad y, evidentemente, acordáis que dije cuando se reinauguró la avenida Juan Carlos, que va a haber un renacer de la avenida. Ya lo estamos viendo. Ya hay un cambio cualitativo. Se está consolidando ahí una milla de oro comercial. Ahí entre el óvalo y huerto ruano. Bueno, es que yo creo que ya hay pocos sitios en la región que haya esta densidad y calidad en el comercio. Bueno, pues que se respeten primero las normas y las leyes del comercio lo primero. Pero dentro de eso hay que ir adaptándose porque el calamar que se duerme se lo lleva la corriente. Así que el viernes tiene que haber cosas abiertas porque la gente, cuando tiene tiempo, hay tiempo para subir al castillo, para comerse un arroz, para disfrutar de la historia de Lorca. Pero también hay tiempo luego para darse una vuelta a cualquier hora por un centro comercial, por una tienda, porque ya la compra de cualquier cosa ya nadie espera nada. Necesitas algo ahora. Oye, ¿qué es lo que hay abierto hoy? El otro día me encontraba con un amigo por la calle. Y era un día especial, de una tarde especial, ¿dónde puedo ir a hacer una fotocopia? Y digo, bueno, pues una fotocopia, una fotocopia... No sé si puedo decir un nombre comercial o no debo decirlo. Bueno, dilo. En Lorca está el Perla. ¿Entiendes? Claro. Es un fenómeno de... Un referente además del comercio lorquino. Ha desembarcado todo el comercio de Marruecos y Argelia en el barrio San Cristóbal, pero ahí está el Perla, haciendo fotocopias o vendiendo periódicos o vendiendo tal. Esto es una forma de hablar, ¿no? Que, bueno, pues que hay que hacer compatible la vida comercial con el ocio y la historia. A ver, Marisol, que además tú has sido presidenta de los... De los consumidores. De los consumidores, efectivamente. En su momento, que pusimos en marcha la Junta Arbitral de Consumo, pues yo voy a decir lo que pienso. Todo lo que sea para mover negocio creo que es saludable y bueno, pero creo que nos hemos dormido porque tendríamos que habernos inventado nosotros esto. Porque es verdad, ¿por qué no nos hemos inventado nosotros un viernes blanco? Porque eso de viernes negro, francamente, y además dicho en inglés, pues yo es que no sé, es que nos quitan un protagonismo terrible. No sé, aparte que a mí no me van los negros, prefiero los blancos, prefiero la luz, prefiero la alegría. No sé, es una cosa alegre y lo veo como algo triste. Lo veo relacionado con zombies, con algo que no me va, no sé. Entonces no acabo de relacionar. Que duda cabe, que las mujeres cuando compran sienten un placer indescriptible. Sí, sí, sí. A asimilar al chocolate, asimilar a otras cosas y muchas veces incluso sustituye un sofá, un sillón en el psicólogo, una pequeña compra. Y si se le da un buen precio ya, eso ya es la repera. Eso es, que en las ofertas hay previstas para ese día. Por lo menos que piense que es un buen precio. Eso es, eso es. Otra cosa es que sea un buen precio. Pero no le pongáis esos nombres, que la gente se pone loca. Black Friday, pero por favor. Es que es demasiado. Pues sí, a ver, sí. Sí, ojo, perdón, peligro. Peligro. Papá Noel. Sí. El auto de Reyes Magos, nos vamos olvidando un poquito de él y vamos incorporando, vamos americanizando. Halloween. Ahora, el viernes negro, el viernes achicharrante, es que vamos americanizando nuestras costumbres. Bueno, es lo que toca. Perdón. No, no, nos toca ya pronto celebrar el Día de Acción de Gracia como hace en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Estoy a punto de verlo. Sí. Vamos a ver. Me niego. Yo tengo que ser fiel, ciertamente, a lo que pienso personalmente y también a lo que me pidió miembros de mi institución, que así lo manifesté en el discurso de la presidencia del pasado viernes. Vamos a ver. Ya hace algunas semanas se nos notificó de que iban a abrir el día 23 de noviembre, en puesto de… es decir, el 12 de octubre se abrió en toda España, menos aquí en Lorca, en el que abrieron, aquí cerraron, para cambiarlo por el 23 de noviembre. Bien, yo manifesté en su momento que yo no estaba de acuerdo con esa apertura, teniendo en cuenta que era una falta de respeto a lo que era la tradición del Día del Patrón y que el patrón no merecía que se hiciera tal cosa. Sobre todo teniendo en cuenta, y como bien dijo literalmente en esta retransmisión mi hermano pasado, en la semana pasada, en la transmisión del desfile, pronto veremos también que se abre el Viernes Santo. Y eso es que lo veamos, y es de alguna manera lo que yo vine a decir con otras palabras en el discurso de la presidencia del pasado viernes. Es decir, yo le dije que yo no era nadie para poder impedir que abrieran, pero le pedí, si acaso, que hicieran una shopping night, que abrieran a partir de las 6 de la tarde, sí que al final decidieran abrir, que respetaran la mañana, la mañana del castillo, y que cerraran sobre las 11 o las 12 de la noche. Así, de esa manera, llegábamos a una situación intermedia, ni para ti, ni para mí. Al final, pues van a hacer lo que les dé la gana. Bueno, pues ya está. Pero bueno, no, 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 concretamente resumiendo, lo digo porque nos queda muy poquito tiempo y algún tema interesante más. No, 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 la área comercial centro histórico es la que ha manifestado con carteles que el día de San Clemente no abrirá, aunque hay una tienda que pertenece a esa área comercial que sí abrirá, porque siempre hay una oveja negra, poniendo el tema negro, en todo este garibatía, dicen algunos. Pero bueno, ya está, que también me han manifestado su descontento con que esas personas bueno, nos vamos en los minutos finales, que estamos ya en la recta final, un poco, bueno, pues a los temas nacionales, porque los hay, y calentitos. Se ha terminado el amor entre el PP y el PSOE, con el tema del poder general, o sea, del poder judicial. Bueno, ahí se ha roto totalmente el amor, el señor que había sido nombrado ha dimitido, y no me extraña, porque tal y como había sido nombrado, pues evidentemente el hombre se sentía bastante incómodo, y bueno, pues ahora ya no se terminan de poner de acuerdo en esta cuestión. Está el patio como muy alterado, o al menos a mí me da esa sensación en cuanto a la política nacional. Y bueno, pues nos podemos remitir evidentemente al último episodio, hoy mismo, en el Congreso de los Diputados, entre el señor Ministro de Asuntos Exteriores y el señor Diputado Rufián. Bueno, han tenido ahí un rifirrafe absolutamente vergonzoso, bochornoso y vergonzante. De taberna, de taberna con perdón de la taberna. ¿Qué está pasando? Con perdón de la taberna. En diferentes ámbitos de lo que es los poderes del Estado. Tenemos un poder ejecutivo débil, tenemos un poder legislativo multipartidista, lo cual es lógico, y tenemos un poder judicial que ha quedado francamente tocado a raíz de... El caso de las hipotecas, quizás. Exactamente, el caso de las hipotecas, exactamente. Se ha dado un espectáculo bochornoso también en ese ámbito, y yo creo que realmente esto lo puede solucionar solo de una manera que es convocar unas elecciones, no ya que me estoy poniendo ya remorque de otros partidos políticos ni mucho menos, es que pueblo habla y pone un poco de orden, porque a fe de cuenta... Bueno, ya se está empezando a hablar del super domingo de mayo, ¿no? Sí, 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 pero bueno, yo no sé si vamos a aguantar tanto, porque la verdad es que un país no puede estar sin presupuestos generales del Estado en primer lugar. Y yo entiendo de que la pregunta tiene del presidente del gobierno, yo la respeto, porque además está establecida institucionalmente, y la Constitución así lo refleja, pero lo que no podemos, luego hay que aplicar un poco de sentido común. Yo creo que hay que pedir un poco de sentido común a nuestro gobernante en general. A mí no me gusta cómo es la elección del gobierno de los jueces, para nada. Desde el momento que la estudié, en su momento, cuando estudié Derecho, y yo me enteré de cómo se configuraba el Consejo General del Poder Judicial, es que es bochornoso, cómo se elige, y además ese mercadeo, como se ha demostrado claramente, entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Podemos, incluso padres de que Podemos había venido a regenerar la política, y va y se engancha a también al reparto de asientos. Lo cual demuestra claramente, aquí el único partido que ha demostrado, parece ser, que yo ya tengo también mi reserva para todo, es Ciudadanos, que no ha querido entrar en ese juego. Ciertamente necesita una maría abrumadora para poder cambiar ese órgano. Pero lo que sí tengo claro es que creo que debería hablar del pueblo, que el pueblo ponga orden, que sepamos cómo se reparten esas cámaras de los diputados, principalmente, y que a base de esa decisión del pueblo soberano, pues se ponga en marcha la reelección del Consejo General del Poder Judicial, a priori, tal y como está establecida, pero sobre todo teniendo en cuenta que creo que va siendo obra de que sean los propios jueces quienes elijan a su órgano de gobierno, y así demuestre claramente la independencia del Poder Judicial frente al Poder Legislativo. Además, parece lo más obvio y lo más lógico, ¿no? Sí, exactamente. Dentro de una separación de poderes como se exige. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues que el señor Sánchez sea consciente de que uno necesita del Poder Legislativo y que le aprueben las cuentas. Que ahí es donde nace el parlamentarismo. El parlamentarismo nace de ahí, de la lucha entre el rey, que tenía el gobierno, y el parlamento de Inglaterra. Y que el parlamento no le quería aprobar las cuentas al rey para guerra y para subida de impuestos, todas esas cosas. Y ahí es donde empieza el control del pueblo hacia lo que son las decisiones del gobierno. Creo que debe de tener conciencia de que si no le aprueban las cuentas, lo que tiene que hacer es darle voz a los ciudadanos. Muy bien. Sí, Marisol. A ver. Yo lo primero que he pensado con toda esta situación que de pronto… Madre mía, para una vez que se habían puesto de acuerdo. Para una vez. Que además era bueno porque hemos tenido tantas veces este organismo paralizado por el desacuerdo y por el no entendimiento de estos dos grandes partidos políticos que yo ahora cuando he visto que digo, vaya por Dios, vamos a ver. No es la ley que necesitamos. Esa es una ley que había que haberla reformado para que hubiera realmente una independencia del Poder Judicial. Bueno, pues es el Poder Judicial que se elija entre ellos. Y allá sus responsabilidades cuando fracase su organismo. Pero que nadie piense que está mediatizado ni que puede ser utilizado torticeramente por algún partido político. Que eso puede ocurrir y de hecho es lo primero que te llama la atención cuando alguien sale de un color o de otro y todo el mundo tenemos color. Todo el mundo tenemos color. Pero no debemos trasladarlo donde no es competencia. Por tanto, para curarse en salud, esa ley tendría que cambiarse. Y es lo que finalmente cuando ya ha explotado esto y ya realmente iban a meter vocales de Podemos y todo esto ya era una merienda de negros que ya empezó a no gustarme, pues yo ahora realmente me siento aliviada. ¿Qué queréis que os diga? Yo ahora me siento aliviada. Espero que se vuelvan a poner de acuerdo porque están mucho mejor los dos de acuerdo que los dos enfrentados. Y me refiero a Casado y a Sánchez. Por el bien de los ciudadanos. Que dejen de pensar en los votos de sus propios partidos y piensen en todos los españoles ya de una vez por todas. Que es lo que está haciendo falta. Y en ese caso lo que está exigiendo la situación y el momento es lo que acaba de decir Luis Antonio. Elecciones cuanto antes. Bueno, rápidamente, el comportamiento de Rufián y el enfrentamiento con el... Bueno, eso... Con el... Lo de Rufián, una rufianada. Sí, súper rufianada. ¿Eh? Entra dentro del cálculo de... A mí me pone nervioso este hombre cuando habla y cuando insulta y trata de deteriorar de una forma al oponente, de una forma catastrófica. O sea, que lo único que hace es deteriorar más su imagen. Yo creo que puede ocurrir en un momento determinado porque no será legal. Que habrá que excluirlo de las cortes de una persona así. Claro, claro, claro. Eso no es demócrata. Claro. Eso no es el exponente de un diputado demócrata que es capaz de defender sus exposiciones ideológicas y políticas, ¿eh? Si no es descalificando gravemente al que tiene delante. Y le da igual quien sea, le da igual. Hemos visto en los últimos meses, no voy a nombrar, pues hemos visto intervenciones de él, que yo creo que ya las tiene teatralizadas de tal manera que, claro, está todo el mundo pendiente de él y las cámaras Rufián hace tiempo no lo conocía ni en su casa y ahora resulta que lo conocen por las rufianadas bárbaras que él dice. Bueno, se acabó el amor. Es que no ha habido amor aquí nunca. Vamos a ver, esto, Jorge, ¿qué has dicho? El amor del PP y del PSOE. Pero yo era por hacer alusión a la clásica canción. Hay que hay mucha clase de amor, ¿eh? Claro, hay mucha clase de amor a los españoles. No sé cómo llamar esto. Bueno, no se acabó la mano. Lo que sí hay es una radicalización de los discursos. El Partido Popular, desde que se ha ido a la oposición, ha radicalizado su discurso, pero además de una forma interesada. ¿Por qué? Porque consigue dos objetivos fundamentales. Se deja de hablar de lo que se estaba hablando cuando cayó el gobierno. Es que el gobierno del PP no cayó por casualidad. Cayó por inanición de voluntades en donde ya todo el mundo, en lo que no era bebé, estaba todo el mundo harto de Rajoy, del PP y de sus políticas. Bueno, bien. Por cambio, porque ya ahora no hablamos de los Bárcenas, ahora no hablamos de corrupción, ahora no hablamos de urten. La verdad se ha distraído la opinión y ahora se habla de otras cosas. Importante, el PP, de su parte negra, que es tan reciente que está ahí, ahora no se habla de ella. Y ahora se habla de que esta crispación se acaba de una manera. El día que el secretario general, el presidente del PP gobierne este país, se acaba la radicalización. O es que se nos ha olvidado que anteayer, anteayer, el PP tenía un discurso que era idílico y angelical, pidiendo el sentido del Estado, que llegó a partir al Partido Socialista, a partirlo por la médula, para que se abstuvieran y favorecieran el gobierno de Rajoy, o es que se nos ha olvidado. Esto va tan rápido, esto no va tan rápido. Yo me acuerdo todavía las llamadas de canto de sirenas al sentido del Estado. Claro, hombre, es que hay que abstenerse, hombre. Como hasta que se partió el PSOE. Aunque hay compañeros algunos que ya no nos hablamos desde que se abstuvieron apoyando a un gobierno del Partido Popular. Pero en cuanto se ha dejado de gobernar, entonces ahora hay que radicalizar el discurso y llevar el discurso a un programa de máximos ideológicos, pero de máximo en todos los sentidos. El más españolista, el más de la bandera, el más de no sé qué, el más contra la inmigración, el más... O sea, que todo lo vamos a un periodo de máximos. Pero cuando estás gobernando, te atenúas y todo es sentido del Estado. O sea, que esto tiene un interés absolutamente político, que no nos olvidemos. Y luego termino con esto. Que el éxodo de voluntades y votos que ha tenido el Partido Popular, precisamente cuando estuvo más en sentido de Estado gobernando, pues resulta que empezó el Ciudadanos a comerse la tostada. Y empezó a comerse la tarta. Y empezó a comerse la tarta que ya está en los sondeos, aparecía como que se ha devorado al Partido Popular. Y ahora lo que hay es una lucha terrible. A ver quién es el más radical en todo aquello que huele a lo más histórico, a lo más racional, a que si Franco no sé qué. Aquí va a salir hasta el ciscampeador en los mítines. Y si no, ya lo veréis. Hay una radicalización, un corrimiento de votos. El PP se quedó casi anémico de voto idiosincrásico del Partido Popular y ahora tienen que recoger. Hasta el punto que a Ciudadanos le ha pillado con el pie cambiado y ahora ya no saben si son liberales o son ultras o son lo que son. A ver, que no tenemos tiempo. Vamos a decir política, política. Porque lo que no puede ser es que hemos votado unos políticos para que nos gobiernen. Y ahora ya vamos a dejarnos las radicalidades y cómo actúan si están más para allá o más para acá. Necesitamos un presupuesto. Y no tenemos un presupuesto ni nos van a aprobar un presupuesto. Pero sí, nos está diciendo ya Europa, y lo ha dicho ya hoy, que ese presupuesto que se ha presentado no es el que España necesita. Por tanto, no lo toleran en Europa porque ahora somos una aldea global y estamos formando un engranaje cuando una rueda se cae y se desmantela todo. Por tanto, ¿tenemos que entrar en el engranaje o no sabemos por dónde vamos a ir? Y nos avanza unos datos que son de estudio, son guarismos, que nos dicen que no vamos a crecer lo que inicialmente se preveía, que no se van a hacer los ingresos sobre los que el gobierno ha montado un presupuesto ficticio porque no va a haber esos ingresos y, por tanto, no va a haber creación de empleo. Malo de malo. Hace falta un gobierno. Y hace falta tener espíritu conciliador, como ha tenido Fernando López. Mira, oye, pues se ha puesto de acuerdo con Ciudadanos y va a sacar adelante el presupuesto de la región de Murcia. Y eso sí nos viene bien. Yo solo voy a apuntar una cosa con todo lo que se ha dicho. El señor Salvini y Italia están diciendo que van a pasarse por cierta parte las apreciaciones y recomendaciones de la Comisión Europea. Una chulada. Cuando Italia le pegue la patada oficialmente ya a todas las recomendaciones, el señor Sánchez lo tiene muy fácil también para pasarse por el arco del triunfo también. Malo para todos, ¿no? No, la Unión Europea será un fracaso y algo histórico. Por lo que se aparenta. Yo espero que se reconduzca la situación a última hora. Pero la verdad que cuando dice el primer ministro que va a recibir la carta de la amenaza de sanciones de la Comisión Europea como una carta del Papá Noel, pues ciertamente te tienes que replantear si ciertamente va a quedar algo de ese proyecto que fue en un momento determinado la Unión Europea. La nueva tostada tiene en el presidente italiano. Se está tambaleando el tambanillo. En fin, valga la expresión. Pues Luis, Marisol, Leoncio, muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. A todos ustedes, por supuesto, también agradecerles que hayan acompañado durante este tiempo, esta duración del programa, que la semana que viene estaremos aquí nuevamente, que disfruten mucho de la fiesta del Patrón y de todo lo que hay organizado para este fin de semana en las fiestas patronales de San Clemente, que descansen lo que puedan también y se diviertan mucho. Y compren lo que puedan también en ese Viernes Negro que tenemos por delante. Gracias, feliz semana y muy buenas noches. Lo haremos. Gracias. 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 Gracias.